Aquí están mis ojitos, aquí está mi nariz Aquí están mis ojitos, aquí está mi nariz Aquí están mis orejitas, aquí está mi boquita Aquí están mis orejitas, aquí está mi boquita Aquí están mis manitas, aquí está mi pancita Aquí están mis manitas, aquí está mi pancita Ahora vamos de puntitas Ahora vamos de puntitas Vamos, vamos caminando Vamos, vamos todos saltando Vamos, vamos todos saltando La, 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 la... La 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 Gracias.